Bienvenidos todos a un contenido más de Gol Viral, arrancamos hoy con toda la info deportiva. Tras el mal inicio en las eliminatorias 2026 de la selección chilena, Eduardo Berizzo renunció al cargo de entrenador, por lo que el equipo está en búsqueda de un nuevo técnico. Entre los nombres que más suenan en que la hinchada espera está el de Ricardo Gareca, quien se encuentra sin club desde que dejó Belé Starfield. En el primer tramo del 2023, el Tigre podría tener bajo su mando a un nuevo combinado nacional tras el exitoso paso por la blanca y roja al que llevó al Mundial y la hizo pelear por el título de la Copa América. ¿Qué impedimento tendría Ricardo Gareca para dirigir en Chile? Desde territorio a Mapocho indican que un obstáculo con el fichaje del estratega son unos vínculos que mantiene en Perú. Ricardo Gareca es un prócer en Perú, tiene firmado un contrato con un banco Scotiabank en Perú y es un contrato importante, el tema es que si va a dirigir a la selección chilena se generaría un inconveniente, manifestó Pablo Flan, panelista del mencionado programa. Eso también es parte del trabajo que hay que hacer a Gareca constantemente y se va a dictar charlas a Perú por las cuales se le paga bastante bien. Todo eso forma parte de las cosas que hay que ir despejando en la negociación porque ese hombre por ahora es el que lidera y es quien está más cerca de llegar al Juan Pinto Durán. Salvo una sorpresa de tamaño enorme, él debería ser. Agregó, ¿qué dijo Ricardo Gareca sobre dirigir a Chile? Al ser consultado sobre su posible llegada a La Roja, el argentino no cerró las puertas pero indicó que sería una opción a pensar. Chile es una selección muy importante, tendría que analizar y contemplar por qué es un rival de Perú. Sé lo que piensa la gente y cómo lo vive el peruano en definitiva. Yo he sido un profesional, el sentimiento nuestro, él y su cuerpo técnico hacia Perú no lo va a cambiar nunca nada. ¿A qué equipo se ha dirigido Ricardo Gareca? Ha dirigido a Independiente de Avellaneda en 1997 a Talleres de Córdoba del 1998 al 1999 al Colón de Santa Fe del 2000 al 2001. Volvió a dirigir a Talleres de Córdoba en el 2001. América de Cali del 2005 al 2006. Volvió a Talleres del 2006 al 2007 a Universitario de Deportes. Su primera experiencia extranjera en el 2007 al 2008. A Independiente de Santa Fe de Colombia en el 2007 al 2008. El Vélez Árfil del 2008 al 2013. Al Palmeiras Brasilero en el 2014. A la selección peruana sin duda alguna en el 2015 al 2022. Y últimamente dirigió al Vélez Árfil en el año 2023. ¿Puedo contar un detalle de Gareca? Que este es un detalle muy sabroso. Ricardo Gareca es un prócer en Perú. Es un prócer en Perú. Es un prócer. Si pudiera postular a presidencia, lo hubieran elegido. Ricardo Gareca tiene firmado un contrato con un banco en Perú. Y es un contrato bien importante. Oneros. Bien importante. El tema es que si él pasase a dirigir la selección chilena... Lo pierde. Más que perderlo, se generaría algún inconveniente. Y eso también es parte del trabajo que hay que hacer. Incluso Ricardo Gareca constantemente va a dictar charlas a Perú. De las cuales se le paga y se le paga bastante bien. Pero bueno. Todo eso forma parte de las cosas que hay que ir despejando en la negociación. Porque ese hombre, por ahora, es el que lidera. Y es el que está más cerca de llegar a Juan Pinto Durán. Y yo diría, salvo una sorpresa de tamaño enorme... Mayúscula se va a producir. Él va a ser. Él debería ser. Un tema. O sea, que él es un técnico muy respetado, muy querido en Perú. Pero si él viniera a Chile, algo va a ser un palo para la hinchada peruana. Sí, sí, pero... Él lo plantea, como que él dice, es un elemento a considerar. Pero es un profesional al final. Sí, pero... A ver, él está hablando con los peruanos. Exacto. Le preguntan por Chile, responde de manera diplomática, con medida. Diciendo, claro, si se diera, habría que verlo. Pero en ningún momento se está ofreciendo. Y también pondera el hecho de que para la gente de Perú podría ser un golpe. Pero a esta altura, como funciona la dinámica del fútbol mundial, no me parecería algo tan relevante. No. Pero está con los peruanos ahí. Entonces tiene que, de alguna manera... Ser diplomático. Atomizar la cuestión, que no sea como dice Pancho un palo. Yo creo que, con el audio que escuchamos, definitivamente él podría venir. Es decir, se pueden iniciar negociaciones. Él podría haber cerrado la puerta. Le ha dicho, ¿sabéis qué? No quiero dirigir selección. Voy a descansar. O me quiero ir, no sé, o a Cuala Lumpur a vivir. Lo que sea. Pero, en definitiva, él abre claramente la posibilidad. Le tira un caramelo, que es una selección importante. Y que estaría dispuesto a entrar a negociar. Lo que no entiendo, queridos compañeros, es por qué marzo. ¿Por qué esperar a marzo a contratar un técnico? Es lo único que no me calza, me hace ruido. Mientras antes, mejor. Y no que llegue un técnico dos días antes, tres días antes de los partidos amistosos de esa fecha FIFA. Pero bueno, ahí la dirigencia sabe lo que hace. ¿Te gusta Gareca acá? A mí, a ver, entendame una cosa. Aquí nadie tiene garantizados nada. Sea Gareca, sea Ancelotti, o sea Nicolás Córdoba, con este grupo jugador evidentemente que está complicada la situación de la selección. Ahora, convencer a Gareca de venir a Chile me parece que es un acierto. Sea quien esté a cargo de la federación. Por eso, yo digo, más allá de que sea milada el hombre que se llene de gloria en su momento, si es que Gareca te lleva al próximo mundial, nadie podría cuestionar la decisión de traer a Gareca. Ahora, creo que para traer a la entrenadora hay que traerlo ahora. Antes del Prueba Olímpico. El entrenador tiene que ir al Prueba Olímpico. Tiene que conocer a los jugadores que van a ser de la Sub-23. Tiene que estar con ellos. Después viajar a Europa, antes de la fecha FIFA de marzo. Preparar y entrevistarse con los que él supone que van a ser los nuevos líderes referentes. Ir a ver el tema de Claudio Bravo, si es que es un tema conveniente. Entonces, creo que se está perdiendo tiempo precioso. Este lunes, por la noche universitaria de deportes, inauguró su coliseo deportivo en el estadio Lolo Fernández de Breña con el objetivo de que sus equipos profesionales de Fuxal y Volley realicen sus respectivos trabajos de cara a los campeonatos que disputarán en el próximo año. Si bien esta fue una noticia que llenó de mucha ilusión al planeta merengue, con el correr de las horas generó tensión. ¿Qué pasó? Luego, Leao Butron utilizó sus redes sociales para mandar un fuerte mensaje seria contra Jan Ferrari luego de la postura que tomó el directivo Crema en el evento. Tras ello, el administrador provisional de la seco de Ateno se quedó callado y aseguró que tomarán acciones legales contra el ex portero de Alianza Lima. A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el ex golero de Alianza Lima escribió, ¿Así que tienen coliseo propio? ¿Cómo no van a tener si no le pagan a nadie? ¿Meten cabeza a todos? Hasta gente humilde ya falleció y ni eso les mueve un pelo para pagar lo que deben. ¿Meten cabeza por millones a empresas? ¿No van a meter por unos cuantos miles a familias? ¡Estafadores! Inmediatamente la publicación alcanzó miles de interacciones motivo por el que no tardó en llegar a Jan Ferrari como es habitual. El directivo Merengue también utilizó sus redes sociales para responder a Butron y Aseguro que tomarán acciones legales por sus palabras. Leao Butron, ahora tendrás que responder por la vía legal todas tus afirmaciones, pero tengas los argumentos para sostener lo que escribas. Menzunel manda más crema citando a Franco Velasco, Adrián Gilabert y Giancarlo Mandriotti, miembros del área legal de la institución. Crema, es necesario mencionar que Gilabert también citó a Jan Ferrari y confirmó que no solo enviarán una carta notarial a Butron. No quedará en una carta notarial, presentaremos una querella y vamos a terminar con el mito del club de Eudor. Aseguró el directivo Jan Ferrari el mensaje a Alianza Lima horas antes del cruce de palabras en redes sociales. Jan Ferrari, administrador provisional de la institución Merengue, estuvo presente en la ceremonia donde habló sobre el último proyecto de su gestión. Eso sí, el directivo Crema generó polémica luego de mandar un mensaje a su clásico rival. Tenemos un equipo profesional en la liga de Oller y lo mínimo que podíamos tener es un campo propio no alquilado como otros con luz. A nosotros no se nos da la luz, señaló el directivo. Y así ponemos fin al contenido del día. Nos vemos con más información en la próxima aquí en Gol Viral.